¿Podemos ver, señor director, algunas de las imágenes de Pedro Chasquiel, que es nuestro invitado esta noche de lunes? Este es un documental llamado Venceremos, donde podemos revisar algunas imágenes de ese periodo precisamente de la UP. En relación a eso, Pedro, ¿cuáles son sus recuerdos directos del periodo de la UP? Y también me gustaría preguntarle si recuerda cuáles días específicos son estos de agitaciones o momentos específicos. Bueno, en realidad ese documental está filmado justo antes de la UP. El final de ese documental es la celebración nocturna del triunfo de Allende. De manera que todo lo que se ve ahí como protestas, como violencia en las calles, corresponde más bien a, digamos, acciones de protestas de estudiantes fundamentalmente. Estábamos viendo el otro día y no es tan distinto a lo de ahora. Se ve que los carabineros están menos equipados, sí. Ya no son los robots, no son todavía los robots de ahora. Pero yo diría que fundamentalmente el país no ha cambiado tanto como quisiéramos. Esto mismo se podría filmar entero con las mismas secuencias en la situación actual. Las imágenes que estamos viendo ahí muestran una sociedad que ya se veía, por decirlo menos, polarizada entre fuerzas de autoridad y lo que pasaba en las mismas calles. Bueno, esto es, digamos, las imágenes que estamos viendo ahora son básicamente del noticiario del Canal 9 de la Universidad de Chile de la época. Digamos, yo no participé en la filmación directa de esto. Hay bastante material de archivo en el documental. Usted me acaba de decir algo que me llamó la atención en la respuesta anterior, cuando me dice que podía grabar algunos segundos nada más y tenía en definitiva una cinta de dos minutos y medio. ¿Cómo usted filmaba estas imágenes desde el punto de vista técnico? ¿Cómo se llevaba a cabo? Bueno, aparte que, como digo, yo no filmé eso, pero las cámaras que tenían los camarógrafos en ese tiempo del noticiario, tenían cámaras parecidas a la mía. Y efectivamente tenían no más de 20 minutos de cuerda. No había que volver a darles cuerda. Ahora, algunos tenían con batería, con motor, entonces les duraba mucho más. Pero de todas maneras el rollo película era de dos minutos y medio, si no pasaba. Bueno, había que adaptarse a eso. Eran las condiciones con las que se trabajaba, ¿no? Claro. Y cuando usted me dice... Es lo que hay, como dice. Es lo que hay. Cuando comienza el gobierno de la UP, parte de una manera auspiciosa desde el punto de vista económico, sobre todo, con un crecimiento del país por un momento insospechado de un 8%. ¿Cuáles son los recuerdos que tiene usted de esa época de génesis de la UP? La verdad es que tengo poco. Uno de mis problemas es que tengo borrada muchas cosas. Entonces, lo advertí antes de que me invitaran al programa. ¿Y las borró usted porque quiso? ¿O las borró usted porque quiso? ¿O el tiempo ha hecho lo suyo? Quiero tenerlas yo presentes, por supuesto. Bien. Pero sucede con la edad también. Este... Mis recuerdos de toda esa época, incluso yo diría un poco antes. Yo siempre digo que mi generación es la generación de las grandes ilusiones y las grandes desilusiones. Las desilusiones vienen mucho después, claro. Pero, a propósito de las ilusiones, lo bailado no me lo quita nadie. Y realmente fuimos una generación con ideales, con esperanzas, con confianza en el futuro. Yo, independientemente de cómo haya terminado con el golpe, las muertes, las torturas y todas las cosas horribles que pasaron. Aquella época, yo creo que la juventud de ahora nos la deberá envidiar. Porque realmente fue una época muy plena. ¡Gracias!